Con él ya son cinco los detectores para el estudio de meteoroides instalados en el Complejo Astronómico de la ITA gracias al convenio de colaboración que la Universidad de Huelva mantiene con la Fundación Astroita. El nuevo dispositivo se basa en una cámara CCD de alta sensibilidad y permitirá mejorar la resolución con la que se obtienen los espectros de emisión producido cuando las rocas que impactan contra nuestro planeta se desintegran en la atmósfera. Gracias a esa colaboración se ha montado aquí una estación de detección de meteoros que permite analizar cómo estas partículas que proceden de cometas y asteroides se queman en la atmósfera terrestre. Gracias a eso podemos saber de dónde proceden, podemos conocer también su composición química y en caso de que alguna consiguiese llegar al suelo, sobrevivir a la atmósfera y llegar al suelo en forma de meteorito podríamos saber dónde ha impactado ese meteorito y poder recuperarlo. Además se han llevado a cabo mejoras en otra de las cámaras que ya estaban operativas desde que en el 2010 entraran en funcionamiento los primeros detectores del observatorio se han obtenido importantes resultados. Vimos que el observatorio estaba situado en una zona estratégica porque está situado en el centro de la península que las condiciones aquí eran magníficas para colocar una estación de detección y entonces decidimos empezar una colaboración que afortunadamente ha funcionado estupendamente y que está dando unos frutos a nivel científico maravillosos. Estamos teniendo unos resultados que nos están permitiendo publicar en revistas de ámbito internacional de gran impacto. El nuevo equipamiento ampliará la capacidad de obtención de datos dando un salto cualitativo en la profesionalización de las instalaciones y en la continua especialización del Complejo Astronómico de la ITA.